Diversos medios a nivel mundial han comentado que la paz del mundo corre un gran riesgo debido a las políticas militaristas y la intervención de Estados Unidos, e incluso se ha mencionado que se corre el riesgo de una guerra nuclear con Rusia y China. Ante esto, el dirigente del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdoba Morán, expuso quién es uno de los responsables. El responsable directo de que la tensión mundial se haya incrementado de manera rápida y a niveles preocupantes es el nuevo presidente norteamericano, el demócrata Joe Biden. Su política prepotente y guerrerista se conocía al menos desde que era candidato. El objetivo de dichas políticas es convertir a la nación de las barras y las estrellas en el país que se encargue del orden, la paz y la libertad del mundo. Biden supo desde el primer momento por qué había sido elegido y cuál era su tarea, restaurar de inmediato la política militarista, incluida la OTAN, regresar a la política agresiva y de confrontación con Rusia y China y volver al intervencionismo activo político y militar en los demás países para hacerle sentir su poder y su autoridad. El líder social explicó que no se puede hablar con ligereza por las implicaciones políticas que esto representa, de ahí que no haya un consenso entre los politólogos y expertos del mismo gabinete norteamericano. El término guerra fría, pues, designa una lucha a muerte entre los dos sistemas que solo tiene una única salida, la eliminación radical de uno de los dos contendientes. Córdoba Morán reiteró que la paz mundial está en peligro y que el pueblo mexicano debe estar alerta. La paz mundial depende, pues, de que Estados Unidos entienda la nueva situación global, incluida la fuerza real de Rusia y China, y se resigna a ocupar un lugar menos relevante en ella. Y México y los mexicanos debemos tomar conciencia de que una guerra nuclear contra Estados Unidos nos llevará irremediablemente entre las patas, hablando coloquialmente, porque la potencia destructiva y los daños irreparables que ocasiona la radiación nuclear no reconocen fronteras. Es mejor que nos organicemos y protestemos ahora contra la actitud guerrerista del imperialismo yanqui. Ahora, cuando aún tenemos tiempo, mañana puede ser tarde. Muchas gracias. Para Canal 6, Pepe Arriaga.